como estas a casa mi casa hijos gracias no es la casa del pueblo pero pero aquí casi casi como aquí hacemos lo he venido construyendo desde el 2014 y bueno fue un proyecto también tanto personal como que después se convirtió de empresa porque aquí hay que tomar las entrevistas mira te voy a llevar donde hice primero la entrevista con amara lezama que fue con la que inauguré la finca prácticamente con ella aquí hicimos la entrevista si tenemos un gimnasio ya está en la piscina entonces bueno aquí nos sentamos y siéntate gracias un ratito y después nos cambiamos de lugar te voy a llevar a donde hice entrevista a félix está bien cómoda que sí yo creo que te echas tu dormidita sí sí nada más que está un poquito baja regularmente lo tenemos pero más allá sí a gusto cómo te ha ido recién recién mamá nuevamente sí cuántos hijos tienes 22 verdad esta briana maribel que tiene ocho años y mateo dos meses dos meses citos campaña no totalmente sí pues si estabas en campaña prácticamente nació el 5 de abril la campaña pues inició el 9 el 3 el 3 de abril empezó la campaña o sea iniciando luego luego pero no te ostentaste mucho tiempo no nada más como 15 días me tomé no 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 los 40 fue todo un reto no si todo está con un reto por todo un reto porque para mí era muy importante digo como coordinadora de la campaña era muy importante acompañar a mara pues en todo el estado pero además cómo le dices a tus seguidores que durante mucho tiempo veían a maribel como la opositora de mara como le cómo le dijiste a tus oposiciones que pues siempre no se siempre si hay que sumarnos al proyecto que morena está este impulsando y que pues antes era mi adversaria pero ahora es mi aliada sí precisamente por eso es importante recorrer el estado con ella mandar un mensaje muy claro de unidad pero cambiarle el chip a la gente no es fácil fácil o sea totalmente es muy complicado es uno como político platica pero la gente como bien dice jonathan cambiarle el chip a la gente no es fácil es complejo entonces hay que explicarle pues finalmente digo yo tengo ya más de 20 años aquí en quintana y claro y pues lo que quiero lo mejor para mi estado 17 años que fuiste ganaste tu primera elección en los tribunales además vamos a cambiar de lugar porque aquí hay mucho sol deja me permite te ayudo y te voy a llevar a donde le hicimos la entrevista a félix gonzález aquí mira abajito del árbol vamos a descansar un poquito de él mira y dejaron tirar una escoba pero bueno es la casa así es aquí por favor siente vamos a quedar un poquito a contraluz verdad pero bueno me siento mejor aquí para que no haya contraluz porque la luz sí mejor para que también este podamos lucir los baños están los baños públicos pues aquí dice la entrevista félix es tu amigo félix no pues mira la verdad que no fue tu amigo no mira creo que coincidimos en la legislatura en la primera vez que fui pues cuando él cuando él ganó la gubernatura tú ganaste la diputación local en los tribunales en los tribunales comentabas sí porque fue muy complicado y pues bueno en esa legislatura me tocó este trabajar con él sin embargo siempre como que se manejó el estigma que éramos muy amigos y lo cual no es cierto pero bueno este tema vamos a dejarlo para relatos de don tomás porque es del pasado y ahorita este esta visita es más que nada para hablar del presente y del futuro que pues bueno obviamente has demostrado que tienes un futuro muy pues muy largo todavía en la historia política de quintana roo y nos quedamos hace ratito en el tema de cómo decirle a las bases a la gente que muchas veces no razona y o no entiende el tema de las de las negociaciones políticas de las alianzas que se tienen que hacer forzosamente qué tan complicado fue para la mayoría de la gente que te apoya si mira pues por supuesto que fue una una situación compleja también en lo personal tú sabes que yo tenía las piedras la legítima aspiración de ser gobernador en este 2022 sin embargo no se dieron las cosas también tenía yo la invitación de otros institutos políticos y pues bueno un poco también escuchar la experiencia de un Ricardo Monreal escuchar a Dan Augusto del como si nos podemos poner de acuerdo no claro entonces eh digo más allá de las porque además en en política no hay nada personal del ni 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 es pleito de ahora sí es es si finalmente se tenían algunas diferencias sí pero creo que pude eh ambas creo no nos habíamos dado la oportunidad de conocernos la tomara como yo eso es algo muy peculiar ¿no? que a veces no se no se sientan a platicar antes del o sea tiene que recurrir una autoridad máxima para sentarnos oye yo me acuerdo que de las primeras veces que fui a México al Zócalo fue contigo ¿qué nos pasó? ¿en qué momento nos perdimos? sí sí es cierto yo pues me metí en a en el en el tema del del Senado de la República me metí al cien por ciento ella pues desde el desde la presidencia municipal y empezamos a caminar al alejarnos ¿no? claro y obviamente este pues obviamente ella nuevamente busca la presidencia municipal su reelección y es cuando yo desde un año antes empecé a trabajar nunca hubo una rispidez personal ¿verdad? no 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 o sea que yo tenga una anécdota o que yo sepa que me hayan filtrado y me hayan dicho oye se pelearon en alguna ocasión un evento o algo así creo que no ¿verdad? o sea se veían y se saludaba normal aunque se sabían este adversarias adversarias políticas en su momento pero la verdad es que también para mí yo soy una mujer muy agradecida con el presidente Andrés Manuel y decía yo pues aunque tengamos diferencias en lo local pero a nivel nacional es otra historia sí claro porque pues yo le tengo un gran cariño respeto y aprecio al presidente Andrés Manuel y sí pues como te decía se me acercaron distintos institutos políticos pero al final tenía que yo valorar muchas cosas porque la decisión no no es solo por por lo que piensa para uno sino es lo que implica a tu equipo a tus seguidores a toda la gente sí muchas veces los políticos se pierden en un interés personal y no en el conglomerado ¿no? eso también es gracias es algo valioso que hay que reconocer y es que al final cuando uno cuando ya tienes un poquito ya de trayectoria pues ya piensas las cosas con mayor madurez con mayor no con el no con el estómago con el hígado exacto sino con la cabeza fría que tomas una decisión que implica no es una decisión de tu futuro nada más sino es una decisión de tu equipo de tus seguidores que al mismo tiempo es tu futuro así es porque o sea quién es Maribel Villegas y no la líder de un grupo de personas que te ha costado trabajo este mantener piensan que ha sido fácil y no he caído me he levantado me he caído me he levantado me he vuelto a caer me he vuelto a levantar pero he aprendido mucho yo siempre he dicho lo he comentado un sinfín de veces hay mujeres como tú que la circunstancia política y los líderes políticos vamos a llamarlo así de la élite política les otorgan recursos diversos para mantener a su a sus activistas y muchas de ellas se los gastan en otras cosas así y yo la información que tengo es que tú si le inviertes en la gente y ese es precisamente la clave de tu éxito si fíjate que digo estos como bien decías la primera vez que fui diputada en el 2005 desde ahí empecé el tema de la gestión 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 y eso me ha fortalecido mucho siempre ayudar a la gente haya o no haya campaña que el medicamento que la silla de ruedas que el bastón porque el gran reclamo que nos hacen es oigan solo vienen en campaña y luego ni regresan ni se aparecen entonces yo he sido pues una gestora permanente incluso cuando terminé el congreso la primera vez hice una asociación civil que se llamó unidad familiar sí como no sé y a través de la asociación seguí trabajando seguí se sigue y eso la gente se acuerda muchísimo cuánta gente cuánta gente tienes no hay un aproximado así que tú creas que son fieles a tu bandera pues mira la verdad es que hay mucha gente que se ha sumado durante muchos años o sea yo tengo liderazgos por eso puedes decir a ver tengo diez mil personas que me siguen pero de esas diez mil a lo mejor mil son leales así fieles no me gustaría decir no porque sería pero si son mucho ver vio de mi parte sí sí son algunos ya iba a empezar a hacer números ahorita lo que sí tengo gente que tengo hace 15 20 años que está conmigo liderazgos de aquí de cancún en el estado más aquí en cancún hay gente que estuvo conmigo en el pan que se salió del pan y se vino y liderazgos que me han seguido claro fíjate que te han criticado mucho este incluso nosotros en algún momento también lo hicimos por ese cambio de partidos políticos pero hoy por hoy o sea es algo natural no es criticable ya ya no sé lo que pasa este jonathan es que en su momento yo me salí de los partidos por traiciones o sea en su momento me salió me salí del prd por traición porque porque hicieron negociaciones muy fuertes sin tomarme en cuenta quien en su momento los chuchos en el prd con gregorio yo tuve diferencias importantes con julián con el propio julián ni siquiera me dejaban participar en los procesos internos por eso me tuve que salir pero mucha gente no lo sabe y del pan pues eduardo martínez igual o sea vendiendo candidaturas haciendo las ya sabes que casi no se dan haciendo las negociaciones tienen que auditar es eduardo martínez meterlo a la cárcel y es un bandido y pues bueno y pues bueno precisamente por eso he tomado las decisiones claro porque no o sea finalmente el instituto político pues tiene sus bases sus principios pero finalmente son los dirigentes tú lo sabes como como manejan el partido y ahí y ahí te preguntarás en dónde está hoy el prd en donde está el pan donde está ahora el pri si el resultado ya también estuviste en el prín de haber dejado abandonado a su gente oye tu amistad bueno tu relación con mares de amistad ya si ya son amigas realmente porque en política es muy complicado eso la verdad es que es muy complicado pero te quiero decir que yo siento que no me había dado la oportunidad de conocerla bien ni ella conocerme a mí ella conocía la maribel combativa agresiva este casi 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 intolerante la que pues intransigente de gente y no no la verdad no me había dado la oportunidad si te cierras a veces no no te abres a la oportunidad de dialogar contigo claro claro es que finalmente después de 20 años de carrera política pues uno valora muchas cosas uno aprende uno madura uno crece políticamente esta elección te sirvió para eso sí para crecimos una madurez mira yo creo que pude decir mucho en el senado crecí mucho para mí fue un maestro recargo muy real es un maestro recargo muy real el propio dan augusto me dieron lecciones de política muy cañonas y que ha aprendido mucho no y pues también la vida también la vida te enseña el fallecimiento de mi madre el año pasado fue un golpe muy duro lamentable luego la llegada de mateo eso fue mucha alegría así es entonces son cosas o sea pasé cosas fallecimientos mi cuñado también falleció mi mamá falleció el 3 de octubre mi cuñado el 17 de octubre este el año pasado fueron fueron fue un año muy difícil para mí en lo personal obviamente en lo político pues estaba la efervescencia todo lo que da pero el 2022 que también dicen que cuando suceden esas cosas cuando también uno se sensibiliza y entonces se aprende más claro te quiero invitar a donde hacemos los comentaristas y donde también me ha tocado entrevistar a cabina desde este lado aquí a quienes la palapita es el gusto sí 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 es aquí vas a estar más cómoda donde quieres que me sienten aquí por favor sí entonces si creces por supuesto como persona te sensibilizas más y este y y creo que uno en política nunca deja de de aprender y también crecer como claro a mí me dijeron desmiénteme si si no es real que te tuvo que intervenir directamente el presidente porque estabas un poquito cerrada a la negociación en la operación cicatriz este es verdad eso o sea si si te sentaste con el presidente cuando estuvieron las negocios cuando estuvo las pláticas que estuve a a nada de irme a movimientos ciudadano a movimientos ciudadano estén prácticamente el que me busca es adán augusto y es cuando se empieza a platicar directamente y obviamente porque tú lo que quería hacer a garantías no si además de garantías porque finalmente para mí era tomar la decisión era muy difícil si eso es una ruleta rusa me quería ir o sea tenía un contexto local muy diferente a un contexto nacional para más que te forjaste en morena desde andrés manuel o sea tú eres y obradorista realmente si yo desde el 2006 cuando llego al congreso del estado en el 2005 me toca la campaña de andrés donde le roban la presidencia de la república me toca soy la responsable de la comitiva de quintana roo llevamos me acuerdo dos camiones de aquí de los del prd que estábamos en el prd andrés bueno él estaba en el prd y a mí me yo me encargué del del ahora sí que cada estado en esplanada del zócalo cada estado tenía su su espacio y yo nosotros veíamos quintana roo y ahí estuvimos un mes y medio aproximadamente entonces ahí conocía muchísimos personajes como adán augusto como gabriel garcía muchos de los personajes hoy muy cercanos al presidente y que favorecieron obviamente a esa operación cicatriz sí por supuesto fíjate que con con adán cuando nos tocó irnos a la ciudad de méxico pasamos a tabasco ahí también había elección había sido ortega el candidato y adán estaba ahí pues muy cercano y desde ahí empecé a tener una buena relación una buena amistad y conforme van pasando los años cuando llego a morena y me acuerdo que en la asamblea nacional me lo encuentro este nael a leonel cota que había sido gobernador y también dirigente del prd a muchos personajes que hoy están en morena y que acompañan al presidente en su gobierno yo te pregunto todo esto en relación a lo que te dije hace un rato sobre si eras realmente ya amiga de mar y todo tú sabes cómo es la política después de 20 años obviamente ya la has palpado ya has vivido muchas experiencias hay una gran especulación natural en el ámbito político sobre el nuevo régimen que viene muchas veces tú puedes ser muy amiga de la gobernadora pero su equipo y que son los que operan realmente muchas veces no te aceptan tú tú que percibes del equipo de mara de los cercanos a ella de los que van a tomar decisiones junto con ella pues muy bien mira la verdad es que creo que de importante no sólo sentarnos porque nos sentamos muchas veces a platicar sentarnos sino estar en la campaña o sea el hecho de que o sea por ejemplo te puedo decir cuando se registra mara el día de su registro pech un día antes se había ido si peche fue el sábado mara se registra el domingo luis ausente y la única que llega ahí acá a caminar acompañarla a caminar también hacia oye maribel pero cómo vas a caminar si estás embarazada estás a punto de que no te preocupes le dije yo me siento bien si créeme si me sintiera en riesgo mal no camino a caminar y vaya que hubo empujones porque pues era la efervescencia no del registro en chetumal muy contenta ya muy contenta porque era importante estar allá alzarle la mano mandar un mensaje de unidad claro ahí estuvo mario delgado estuvo jay cole en ese evento y era un mensaje de unidad muy claro pero repito la pregunta el equipo cercano amara te acepta lo has percibido que realmente te acepta se ve eso es muy importante te das cuenta en los eventos a 300 pues eso fue el registro pero una vez que arrancamos campaña estuve en todos lados y yo te veía entonces oye la agenda oye esto oye yo veo esto oye mara fete este es mi equipo en lázaro cárdenas este es mi equipo en josé maría morelos este es mi equipo en carrillo estos dos de chetumal y y la verdad muy bien muy bien pero también yo creo que en política más allá de los acuerdos que se 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 tomaron y se dieron también hay que ganarse las cosas sí por supuesto si cuando tú tienes una actitud que suma ellos se suman pero si ven altanería soberbia pues obviamente te rechazan no y dicen a esta no va a pasar el sucede o sea su claro y es que a veces los políticos no no entendemos qué o sea nadie en política es indispensable hay espacios vacíos y que los espacios hay que ganar y aunque tengas 20 30 años en política hay que seguir trabajando porque la gente se acuerda se acuerda para bien o para mal pero se acuerda fíjate qué curioso yo percibo ahora que hace como 17 años que no hablábamos tú y yo de frente más o menos 15 17 años este y no había tenido esa oportunidad de charlar así como como ahora lo estamos haciendo yo percibo nobleza de tu parte pero no la percibía antes es decir la imagen pública de maribel villegas es una imagen pública fuerte fuerte a veces hasta ingreída un tanto soberbia y no lo percibo ahora es porque ganaste o así eres realmente creo que yo también maduré mucho políticamente y como ser humano y por lo que acabas de contarnos el fallecimiento de tu mamá en la llegada de este mateo de mateo mateo este y bueno pues obviamente una familia exitosa que tienes no con jorge si la verdad que sí y han sido muchos años digo después de 20 años y no madura uno pues es que no aprende de la vida y creo que todo 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 lo que es recorrido que he caminado este me ha servido para para bien y te digo yo creo que crecí mucho políticamente en el senado y que todo todo lo esto que platiqué muy rápido que me sucedió yo la verdad estoy muy tranquila estoy estoy contenta después de que pues se inició la campaña y que me metí de lleno y me decía mara oye maribel pero tú tu herida tranquila mara le decía yo estoy bien fajada pero tu herida es que me dice mi hermana de verdad fuerte de verdad le decías créeme que si no me sintiera bien no estaría yo aquí así es y este ni si lo que bien dices es que pues tratado de cuidarme siempre hacer ejercicio y eso pues me ha permitido seguir en estos andares oye vas a ser presidenta de la jugo copo en el congreso si quiero ser presidenta de la junta de coordinación de la jugo copo de del local del congreso local te iba a decir del senado de la república me quedé con él bueno ahí estuviste a punto integrante como integrante apoyando a ricardo monreal quiero ser si quiero ser quiero ser coordinadora del grupo parlamentario pero pues bueno será decisión de los de los diputados estén ahorita estamos quiero decirte en la construcción de la agenda legislativa del grupo parlamentario obviamente de manera conjunta con nuestra gobernadora estamos viendo temas y no sólo del del de temas locales sino también alinear la agenda nacional que tenemos de la cuarta transformación de morena a nivel nacional del tanto del senado es a nivel local no temas de de aterrizar temas y de interés en el estado así es y si puedes lograrlo obviamente claro pues puedes conseguir hay muchas cosas que quiere ser presidenta municipal de benito juárez de cancún pero bueno primero el primer paso no 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 bueno que quiera hacernos no estoy diciendo que sea en la próxima me refiero que si es tu deseo también tengo aspiraciones como todos tenemos aspiraciones si las tengo porque estuviste a punto de hacerlo en alguna ocasión y dijiste no yo no quiero eso y en otra cosa pero bueno primero hay que llegar al congreso las coyunturas se están dando no sea las circunstancias lo es lo que cuenta dicen que en política lo que cuenta es la circunstancia pues sí pero también hay que construirlo hay que trabajarlo bueno ya ya llevas un tramo ya ganado aquí lo importante es precisamente cómo se va a desarrollar la política el nuevo régimen decíamos en una entrevista que le hicimos para datos de don tomás al gobernador carlos joaquín que pues él estaba entregando un estado que que de alguna forma le favoreció a amara les ama para su triunfo en donde pues prácticamente la clase política se dividió muchos grupos se fragmentaron que se creían muy sólidos y de pronto se fragmentaron se llegó a polarizar la política en quintana roo un gobernador que con que prácticamente eliminó los usos y costumbres y no no percibo o no percibe mejor dicho la clase política si si mara les ama va a volver o va a recuperar esos usos y costumbres de la línea política del dar las señales y pues obviamente de dirigir este pues mirar finalmente mara es una persona que no es política o no era política entonces fue muy rápido el su al ascenso y que pues bueno es una nueva forma de hacer política creo que con desde el 2018 con la llegada de andrés manuel nos da una elección de la nueva forma de ser política y mara tiene un toque especial no entonces creo que en general hay una gran expectativa ahorita que decías el tema con el gobernador yo creo que el estado está en condiciones complicadas está muy comprometido económicamente el tema de la inseguridad está tremendo o sea aunque pareciera que está aquí no se está aquí pero no está tanto como creería en mi pero si está dirigiendo sí bueno tiene presencia y pues bueno es el presidente de un partido político que el líder moral el dueño es el dueño pero es una persona muy hábil te digo platicó pocas ocasiones con él y pues mis respetos porque ha sido talentoso digamos pues sí efectivamente oye pues yo te agradezco mucho y que hayas tenido esta conversión conmigo muy esperada desde hace mucho tiempo te he querido entrevistar creo que fue la mejor circunstancia porque pudimos hablar de cosas importantes y muy tranquilamente y además pues en campaña pues andamos luego vino en la gira de agradecimiento entonces pues yo te dije sabes que dame oportunidad que yo esté tranquila y veme hoy tranquila y contenta porque creo que yo lo dije en una entrevista mar y mara nos representa a miles y miles de mujeres que queremos un mejor maría no es la misma mara mara la mara que impulsaba a jorge emilio que impulsaba andrés manuel lópez obrador a mi juicio ha rebasado si totalmente todo eso se llamara tiene su propio poderío y lo que tiene que hacer es saber capitalizarlo y tiene la circunstancia así es además es muy chambiadora es muy buena gestora hay que reconocer ese tema porque muchos políticos llegan a una posición y sólo administran no no se salen de su área de claro no se mueven a nivel nacional o sea y creo que hoy hay condiciones inmejorables en el tema de relaciones porque tienes un gobierno federal alineado que el presidente tiene un gran cariño a quintana roa el gobierno del estado y por los municipios ahora lo que nos hace falta pues es el recurso para tantas deudas que se tiene en el estado no sólo económicamente sino en salud en seguridad infraestructura en el campo en fin sin duda algunas muchas gracias por venir a la casa al contrario déjame dar tu abrazo gracias y la próxima